Este domingo, la nueva directiva y flamante plantel de jugadores del Club Deportivo Alfonso Ugarte participó del desfile dominical que se realizó en la Plaza de Armas como parte de sus actividades de aniversario, que se recordó el pasado 7 de junio. Hoy en Alfonso Ugarte, el señor José Antonio Marcosio Agramonte, el día de hoy está presentando a los integrantes del Club Deportivo Alfonso Ugarte, ellos son los jóvenes que van a depender los colores de nuestra ciudad de Puno, Alfonso Ugarte de Puno, Techoas y Aymaras. De esta forma, señoras y señores, hace su presentación de los jugadores que van a defender la camiseta de nuestra ciudad de Puno, que ha de también resaltar el Club Deportivo Alfonso Ugarte. Luego, en el auditorio del municipio, el director del IPD Puno tomó juramento al nuevo presidente de esta institución deportiva, José Omar Cosio Agramonte, y a continuación este hizo lo propio a sus demás directivos. Señor presidente del Club Deportivo Alfonso Ugarte, señores periodistas, público presente, señores jugadores, comando técnico de Alfonso Ugarte, con esta oportunidad. Es un honor para el Consejo Regional del Deporte de Puno, quien presido de hoy, juramentar a esta Junta Directiva Joven, que estoy seguro alcanzará los laurels que merece nuestra región. Por eso, porque como quien dice, como quien dijo, el Alfonso Ugarte es historia en el Perú. Por ello, es que también el compromiso desde allá del comando técnico y los señores jugadores es que están llegando a un club muy serio y de mucha responsabilidad. En ustedes, el pueblo con él confía en el esfuerzo, en la capacidad futbolística y sé que también va a ser el devolver el fútbol profesional que merece nuestro Departamento de Puno. Por ello, quiero invitar al profesor José Oma Cosío Aramonte, a quien el día de hoy hará su juramentación. Profesor José Oma Cosío Aramonte, juráis por Dios, la patria, el pueblo puneño, desempeñar, fielmente, el cargo de presidente del club deportivo, Afonso Ugarte de Puno, si voló, si así lo hicierais, Dios la patria, os previo. Caso contrario, os lo demando. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera, el profesor José Guillermo Díaz Lanza, presidente del Consejo Regional de Deporte, y su desarrollo de juramento al nuevo presidente del Club Deportivo Alfonso Ugarte. Profesor José Díaz Lanza, el flamante presidente del Consejo Regional del IPD Puno. Para mí, muy honroso, porque años atrás tuvimos la suerte de estudiar juntos la carrera profesional de educación física, mi compañero de estudios, y sé perfectamente que él, codo a codo, junto con nosotros, va a trabajar para sacar grande y adelante a nuestro equipo que es el Fosco de Alfonso Ugarte de Puno. Quiero invitar a los miembros de la Junta Directiva que me acompañan, para que, por favor... Pueblo de Puno, distinguidos miembros de la Junta Directiva que me acompañan en el Club Deportivo Alfonso Ugarte. Juraís, por Dios, por la patria, por esta tierra bendita, trabajar sin escatimar ningún esfuerzo por sacar adelante nuestro club deportivo Alfonso Ugarte de Puno. Sí, juro. Sí, juro. Por el deporte de Puno, sí, juro. Se sirve y sirve, Dios, la patria, vuestra familia, nuestro querido Puno, os preferirá, caso contrario, os buscará. Felicitaciones. En su mensaje, el nuevo presidente ugartino dio a conocer los planes y objetivos que se han trazado para este club, así como hizo importantes anuncios. Señor presidente, en mi teléfono, dignas autoridades, señores periodistas, pueblo conmigo, en dirigirme a ustedes, en esa primera oportunidad, bajo el compromiso de haber asumido, junto con quienes me acompañan, en esa junta directiva de hacer del Alfonso Ugarte lo que todos puneños sueñan y quieren para con su equipo, para con este equipo del pueblo. Hemos opesado el acontecer, la caída que ha tenido desastroso de alguna manera nuestro equipo. Y como puneños no podíamos estar nosotros al margen de coagulmar, de aportar con un grano de arena para poder rescatar a este de nuestro club deportivo. Entendemos, conocemos, hemos estado en la ciudad de Lima y hay reuniones sobre las deudas que tiene el club deportivo. Pero eso para nosotros no es ningún obstáculo. Porque hemos visto en los jugadores que estuvieron el año pasado, tal vez sin tomar desayuno, buen desayuno, tal vez sin almorzar, tal vez sin las condiciones para poder entrenar. Pero se fajaron por nuestro equipo. Y quiero a nombre de todos quienes queremos en nuestro equipo agradecer a Héctor Quintanilla y a todos, a través de él, a todos los jugadores que estuvieron el año pasado defendiendo los colores y la camiseta de nuestro club. Aplausos Ugarte. Por favor, que todos se pueden pararte. Pido a todos los jugadores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los hinchas, la barra. También trabajaron en el año pasado. Son muchos. Pero quiero al amigo de Raúl, por favor, y a través de él, un reconocimiento a esa barra con la nuestra, fuerte y sincera con las gracias que está siempre con el equipo. Conocemos el deporte por la profesión que abrazamos y queremos trabajar en tres aspectos referente a este de nuestro club de formación. No es el que tiene que tener un aporte social. Lamentablemente, este soporte social no está inscrito. Es increíble como un club deportivo con tanta historia haya tenido una elección prácticamente y hemos sido bailosos seis contra cuatro votos. Así no podemos hacer prácticas. Entonces, desde el día de hoy iniciamos a nivel departamental y a nivel nacional con la captación de nuevos socios para el club deportivo Alfonso Garte. Es nuestro equipo, por lo tanto, todos tenemos el derecho de pertenecer y ser miembros de esta familia que es nuestra también. Es uno de los aspectos que vamos a tomar como punto de partida. El segundo aspecto es la formación de talentos deportivos a través de la escuela de fútbol inicialmente, pero queremos llegar a otras disciplinas deportivas. también en la macro región sur y en Lima. He tenido una reunión fructífera con ex jugadores que dieron la cuella, que estuvieron en la Copa Libertadores y hoy por hoy varios de ellos ni trabajo tienen. Pero no podemos nosotros quedarnos ahí. Son talentos, son muy buenos profesionales, pero a veces no se les da la oportunidad. Motivo por el cual hemos concordado que a partir del mes de julio ya debe estar funcionando la escuela de fútbol de menores en diferentes departamentos y obligatoriamente para nosotros en las 13 provincias del departamento de Puyo. Para todo esto necesitamos tener también el equipo en buenas condiciones. Yo quiero agradecer a nuestro vicepresidente. Él está cediendo a su domicilio un edificio de 5 pisos completamente nuevo que lo va a estrenar el Fondo Subarte para su concentración aquí en Puma. Porque tenemos que darle las condiciones y la garantía a nuestros jugadores a fin de que también nosotros podamos exigirle a ellos un producto. Para eso estamos en constantes reuniones a fin de que podamos darles el trato que ellos se merecen. porque porque ellos son los que van a salir en defensa de todo el pueblo por ello a la cancha lograr los partidos para que nosotros lleguemos a la profesional como es nuestra meta. Desde el momento que nosotros asumimos la responsabilidad no hemos dicho que el equipo lo vamos a armar ahora y que se prepare ese año para que el año haga una causa grande. Nosotros hemos desde el primer momento que hemos asumido la responsabilidad hemos dicho claramente que ahora es el reto hoy no mañana y para ello la Guardia que se haya previsto en el transcurso de esos días vamos a entregarle al cuerpo técnico 40 jugadores para que inicien los pre-temporales y ustedes perfectamente saben que hay muchos de los jugadores que todavía están en competencia con quienes ya estamos conversando porque queremos que nuestro equipo esté colocado en el sitio al que se merece motivo por el cual hemos indicado y llegado a la conclusión de que si somos una familia tenemos que saber respetarnos entre nosotros tenemos que saber reconocer el esfuerzo el trabajo que han educado a algunos de los jugadores que han estado anteriormente en el equipo por eso es que hemos tomado la determinación de que el cuerpo técnico y la columna vertebral del equipo nuestro para este año de 2015 sea sobre personalidades que han demostrado su gana su entrega por este equipo puneño en el momento más esperado el propio presidente ugartino presentó al nuevo comando técnico y cada uno de los nuevos integrantes de la plantilla de jugadores que este defenderán la camiseta rojiblanca del equipo de todos los puneños para ello me permito presentar a quienes este año presentar la camiseta nuestra del alfonso de arte de pru a partir de la etapa departamental el comando técnico como director técnico el profesor italiano argentino Lisandro Luis Greco asistente técnico también fue entrenador del alfonso un arte el profesor Gazzucca de la patés preparador físico el profesor Eduardo Cualcalla preparador de arquero el profesor Fred Aero Nomego Los jugadores tienen que tener un control de la alimentación si queremos tener productos para eso nos acompaña un nutricialista el doctor Moisés Apaza Nuestros jugadores Edson Paola Guerrero Hidalgo Jimmy Javier Flores de Nesco Marlon Gilgabez García Hernández Víctor Víctor Andrés Javier Díaz Giancarlos Calderón Mendo Héctor Quintanía Dejan Miguel Ángel Alasabar 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 Lensaheli Ramos de Nú Elimán Prade Pérez Jorge Alexander Rodríguez Miguel Janssen Casquina Escala Wilmer Cristian Clara Garina Cristian Parag Esprimosa Memachi Benzal 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 Carlos Esprimosa José Ezequiel José Flores Esprimosa Ezequiel Erna Marca Matira Juan Cállama Xcaya Cállama Xcaya Código Ortiz Héctor Leonel Mendoza Condori Mauricio Paniagua Vázquez Profesor Lisandro Luis Grepo Ante mi pueblo, ante la hinchada Como presidente acompañado de mi junta directiva No vamos a defraudar Le pido de todo corazón Todo su esfuerzo, toda su voluntad Porque lleguemos este año al Fútbol Profesional Le entrego a los valores Muy bien, vamos a atributarle Cuartos palmas a la nativa del fútbol Bien, vamos a invitar a continuación El responsable del comando técnico El profesor Lisandro Luis Grepo Quien va a encabezar el grupo técnico El director técnico y el vicepresidente También hicieron uso de la palabra Dando a conocer sus aspiraciones Y metas para el club más popular Y querido de la región Desde ya, agradecer al presidente A toda la directiva La confianza que han depositado en mí Y le prometo que vamos a dejar la vida Por cumplir este sueño Desde ya Ya estamos abogados Trabajando 100% Todo el santo día En que esta meta se cumpla Y realmente llevar al Alfonso Ugarte Donde se lo merece Esta es una plaza grande Y con mucha humildad Vamos a trabajar para Llevarla ahí donde se merece Y les pido a todos A la gente A la directiva A los jugadores Los invito a estar todos unidos A trabajar por esta causa Y dejar la piel Nada más Muchas gracias Señor presidente Pipe Señor plamante presidente Alfonso Ugarte Plamante directiva Alfonso Ugarte Plamantes Jales diremos Alfonso Ugarte Público presente Hinchas Alfonso Ugarte Queremos siempre De primera instancia Hacer Un agradecimiento grande A cada uno de ustedes Por haber apoyado Permanentemente Alfonso Ugarte Pero junto a ustedes Y nosotros El día de hoy Tenemos que empezar Agradeciendo a Dios A la Santa Tierra Pachamama Para que a partir de ahora Puedan protegernos Y guiarnos Por ese camino Hasta adelante Y hasta arriba Se ha dicho claramente Que el Alfonso Ugarte Es no solamente De los culeños Sino de la región Público Y tenemos el orgullo Y el honor De haber sido parte De ellos En esa época Cuando hemos tenido También reitero El orgullo y el honor De representar al Perú Por eso El día de hoy Nuevamente Mi persona Asuma este cargo Vicepresidente Y también Junto con la directiva Para poder Asumir este reto De llevar adelante Alfonso Ugarte Y a ustedes Entregarles posteriormente A ese Alfonso Ugarte Antes A ese gran Alfonso Ugarte Yo sé que todos Ustedes lo tienen En la sangre En el corazón Y no solo Los que están acá Sino todos Los que somos De la región en general Y esta región Llamada Puno Por eso El día de hoy Agradecerles A cada uno de ustedes Por esta presencia Yo sé que a través De cada uno de ustedes Están presentes Cientos de puleños Para poder alentar Este equipo Aquí tenemos Presente a todos Los jugadores La gran mayoría Venidos de Lima Pero a veces De repente Pensarán y dirán Pero donde están Nuestros jugadores Nuestros cansanos No se preocupen Poco a poco Vamos a ir contando A todos ellos Para que al final Podamos tener Un equipo nacional Representando a Puno Y lo curioso Alguna vez decía Sería interesante Eso es importante Tomarlo en cuenta Sería interesante Jugar un partido De fútbol En eso En eso Lo que comparamos Blanquirroja Al vos Sudarte Con la selección Peruana Yo se les aseguro Que lo damos Porque lamentablemente Eso lo van a decir Los jugadores También Aquí Señores Se acabó La tolerancia Se acabó El trago Como dice Mujeramente Por eso Algunas veces Siempre decíamos Nosotros Por esta creación Mente sana Y cuerpo sano Que es mente sana Y cuerpo sano No es hacer deporte Y mantener la mente sana Eso es lo que queremos Porque lamentablemente Los equipos de fútbol Siempre van arriba Y después se van abajo Porque es famoso Trago La famosa El famoso libertinaje Hace de que El equipo se vaya De arriba para abajo Por eso Queremos dejarles A todos ustedes A la población puneña Este equipo Este gran equipo Alfonso Garte Así Disciplinado Honesto Soberiente Y además Muy capaz En todo sentido En este caso En el deporte En el fútbol Y para que De esa manera A partir de esta ciudad Pono Como también Decíamos Es a veces Malo Pero de repente Bueno En parte Decirle la grandeza Del Perú Puede empezar El Pono De aquí podemos Empezar a sacar Seleccionados Del Perú No es difícil Soñar Tampoco es difícil Lograr Ustedes saben Que las grandes empresas Se han formado En base a los grandes soñadores Y a veces Parece curioso Y decir Soñar es fácil No señores Soñar es fácil Pero como lo logramos En base a la esforza Sacrificio Y la capacidad Y eso es lo que nosotros Queremos a partir de ahora Con este equipo Alfonso Garte Porque sencillamente Representa a todos nosotros A eso A nosotras A nuestra cara Como yo decía A esa nueva raza A esos cobrizos Que somos nosotros Y que tenemos que Enforjar de repente No solamente La grandeza del Perú Sino también del mundo Este acto Se realizó Ante una buena cantidad De hinchas Y prensa deportiva Que acudió Al local municipal No solamente No solamente